Hola, mi nombre es Andrey, soy matemático aplicado trabajando en NTT Data España en Madrid. Gracias a mi formación académica, hoy hago parte de un equipo en el que buscamos generar modelos para la predicción del precio de la electricidad en el mercado energético español. Orgullosamente, soy matemático aplicado de la Javeriana Cali para el mundo. Hola, soy Juan Sebastián y soy un matemático aplicado trabajando en Einsenheims en Zweiburg en Alemania. Gracias a mi formación, actualmente la ahorro como Data Scientist en el Departamento de Forecasting Analytics y orgullosamente soy un matemático aplicado de la Javeriana Cali para el mundo. Hola, mi nombre es María Camila Gómez López y soy una matemática aplicada trabajando en la Universidad de Quebec en Montreal. Gracias a mi formación, actualmente estoy realizando una investigación en optimización para la planificación de tratamientos de radioterapia. Orgullosamente, soy una profesional en matemáticas aplicadas de la Javeriana Cali para el mundo. Hola, soy Jesús. Soy matemático aplicado estudiando mi doctorado en el Politécnico de Turín, de Turín, Italia. Gracias a mi formación, actualmente desarrollo modelos para la simulación de dispositivos optoelectrónicos, tales como celdas solares, láseres o diodos LED. Orgullosamente, soy un profesional en matemáticas aplicadas de Javeriana Cali para el mundo. Hola, mi nombre es Juan Camilo, soy un matemático aplicado. En los próximos días estaré en la Universidad de Groninga, ubicado en Groninga, Países Bajos, haciendo mi doctorado en computación teórica, estudiando sistemas concurrentes por paso de mensajes. Estaré recibiendo financiación, tanto por parte del Ministerio de Ciencias de Colombia, a través de la convocatoria de doctorados en el exterior, como también por parte de la Universidad de Groninga, en alianza con el Ministerio de Educación neerlandés. Orgullosamente, soy un profesional de matemáticas aplicadas de Javeriana Cali para el mundo. Hola, mi nombre es Natalia, soy matemática aplicada. Trabajo en Plan Moran, en Denver, Colorado, en Estados Unidos. Gracias a mi formación, puedo ser científica de datos. Hacemos modelos de optimización, modelos de estadísticos para diferentes clientes. Trabajamos con algunos de los estados, como con California, Nebraska. Y, no, muy contenta y muy orgullosa de haber estudiado en la Javeriana Cali y feliz de representar a la universidad aquí, en Estados Unidos. ¡Un abrazo! Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Joan Sánchez. Yo soy matemático aplicado de la Universidad Javeriana Cali. Actualmente, me encuentro viviendo en Lima, Perú. Soy emprendedor y soy el CEO de dos líneas de empresas. Una va encaminada al área del marketing digital y automatización en el área de ventas. Para las empresas y emprendedores que desean automatizar sus negocios y vender productos que sean de alto valor. La otra línea de empresas es el área financiera, donde evaluamos proyectos de inversión para ver qué tan rentables son, de qué manera se pueden optimizar, cuáles son las garantías y riesgos que se pueden encontrar, para así ayudar a conectar a inversionistas con promotores. Orgullosamente, soy un profesional de matemáticas aplicadas de la Javeriana Cali para el mundo. Hola, mi nombre es Juan Carlos. Soy matemático aplicado trabajando en práctica global en Dallas, Texas, en Estados Unidos. Gracias a mi formación, actualmente me desempeño como científico de datos, apoyando cada uno de los proyectos de consultoría que tenemos en la compañía. Hola, orgullosamente soy un profesional en matemáticas aplicadas de la Javeriana Cali para el mundo. Hola, mi nombre es Juan Pablo y soy matemático aplicado trabajando en una empresa llamada Biothrillium, ubicada en San Francisco, California, en Estados Unidos. Gracias a mi formación, hoy en día soy ingeniero de visión computacional. Mis tareas en la empresa comprenden principalmente implementar modelos de aprendizaje profundo para imágenes y procesar los resultados según las necesidades de la empresa. Orgullosamente, soy un profesional en matemáticas aplicadas de la Javeriana Cali para el mundo. Gracias.